Bienvenidos al Gran Premio... ¡Vamos la pista! ¡Vámonos del carajo! Y ahí viene Joaquito Carros, le viene arrimando lo de eso, lo de eso... ¡El Moreno! ¡Lleva mano! ¡Maximilia va a ir a la cuarta plaza! Y ¡piun, piun, piun, piun! ¡Habilitado el DRS, papito chulo! A Pichy Huykenberg ya está notificado por ganar ventaja. ¡Pichy avanzado! A ver el álbum que va dejando media carcacha al bondigón. A ver qué pasó. ¡Ahí vamos! ¡Ay, se tocó mal! ¡Yo corro por todos lados! ¡Le dieron, le dieron lo suyito! ¡Chulada de manazo de Magnussen! ¡Ahí va mi trompo de locos! ¡Ponta choques! ¡Va, bozo! ¡Parece que va a llover! ¡Metan sus calzones británicos! ¡Que viene la lluvia! ¡Checo Pérez rebasando a Wango Shu! ¡Checo Pérez rebasando a Wango Shu! ¡Ya 16! ¡Y Norris se la deja ir en la 15! ¡Ahí a Maximilian! ¡Ya es tercero! ¡Mal tercio! ¡Blandito Norris! ¡Pitos británicos para el de Bristol! ¡Tápese mi niño! ¡Tápese que se va a mojar papito chulo! ¡El pechito! ¡El pechito! ¡Ahora todos le andan dando aire al Pichy Maximilian! ¡Ya también piastineta! ¡Ya lo rebasó! ¡Y le avienta la golesa morena! ¡Ahí está Gamiltiño P1! ¡Mi niño! ¡Se va a llevar la victoria! ¡De mí se acuerdan! ¡Malditos granugas! ¡Y ahora Norris sobre Russell! ¡¿Qué está pasando?! ¡Rossel! ¡¿Qué está pasando?! ¡Norris va con la de esa desenvainada! ¡Ya está en P1! ¡Quiere llevarse la victoria el papayazo! ¡Se están cayendo peluchos los de Brackley! ¡Ahora los de Woking! ¡1-2! ¡Ah! ¡Y Checo Pérez entró por intermedios! ¡Le pasaron a jorobar toda la sesión! ¡Le claran a las mismas! ¡Ya valió madre! ¡Sonríe desgraciado! ¡Sonríe! ¡Dónde está la sonrisa la mazorca! ¡Ay! ¡Pobre Checo! ¡Pobre Checo! ¡Ya una limpia de huevos cabrón! ¡No Jorjito! ¡No! ¡Era tu chanza loco! ¡Era tu chanza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aventando madres inglesas! ¡Se te borró la sonrisa! ¡Ay! ¡Ya llegó el güero! ¡Ya llegó el güero! ¡A acercar esto! ¡Se me van a mojar los calzones! ¡Dicen los que están en las tribunas! ¡Ah! ¡Que con Maximiliano! ¡Sí chambean! ¡Hijo de su María Morales! ¡Pichis cabezones! ¡No hombre! ¡No les hagas caso Norris! ¡No entres al chiquibox box! ¡No vas a ganar Norris! ¡No les hagas caso! ¡Juan Milton! ¡El maíz moreno de todos! ¡Está en la pista liderando! ¡No hombre! ¡Le tendieron la camita a Norris! ¡No quieren que gane! ¡Blandito Juan Winson! ¡Una cosa bárbara! ¡En tus narices! ¡Se va a ganar el moreno! ¡En tus narices! ¡Pinchi Verstappen! ¡Viene con alma que lleva al diablo! ¡Porque ahí viene el pichis Maximiliano! ¡Vas a ganar papito chulo! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Se lo llevo! ¡Se lo llevo! ¡Jeje! ¡La 104 está acá! ¡Siento que me da algo Luigi! ¡Ganó! Norris en la Pérez Mendoza. Checo tiene salud. ¡Llori que llori! ¡Llori que llori! ¡No estoy llorando! ¡No se me metió! ¡Pichis cabitola loco! ¡Que estamos! ¡Diosame a la reina! ¡Sí! ¡Consuélelo! ¡Dale todo el confrontamiento! ¡Abrácelo por todos nosotros! ¡Te la mereces Luigi! ¡Te la mereces! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Vámonos a la Verstappen! ¡Ya no podemos tener mucho sentimiento! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Vistó a Verstappen! ¡Segundo, tercero Norris! ¡Checo! ¡Checo fuerte para la próxima! ¡Vámonos a la Verstappen!